¿Cuál es la poesía del rock a la poesía del tango? Para mí es tan cercano de la poesía del rock a la poesía del tango Tiene tanta semejanza, hablan de las mismas cosas, ¿entendés? Para mí, Goyenech era un punk, ¿entendés? Tenía esa cosa de que el tipo hablaba realmente de los suburbios, hablaba de la rabala hablaba de las cosas como intérprete, ¿no? Como intérprete, perdón Y tiene mucho que ver con las letras de rock Entonces, lo que varía es el soporte musical pero en realidad la ideología es medio como parecida, ¿no? Nosotros tenemos letras que son muy tangueras, ¿entendés? Dentro de la música que hacemos Aparte tenemos una anécdota con un tachero que odiaba el rock y nosotros viajábamos con instrumentos llegábamos tarde a un show y viajábamos con cosas arriba de un taxi en el 78, 79, por ahí Yo iba siempre con un grabador porque me gustaba grabar conversaciones y este tipo se puso a hablar Y gracias a ese tipo nosotros hicimos varias letras, por ejemplo donde contaba la diferencia para él entre el tango y el rock, ¿no? Para él el rock es todo Besame, besame y besame, da la vuelta y besame Besame y da la vuelta Textuales palabras del tipo que quedaron después grabadas en un tema nuestro Y contaba de sus anécdotas en el Salón Verde y en La Boca, ¿entendés? De Tanturi, Ricardo Tanturi, la orquesta Castillo ¿Entendés? El tipo como contraposición a lo que nosotros... Impresionante A lo que él piensa que somos nosotros, ¿no? Si, los rockeros Sí, gracias a él También lleva a nombre el primer disco de Divididos Que es 40 dibujos ahí en el piso Que era hablando de los bailarines de tango Que había muchachos que en un metro cuadrado Hacían 40 dibujos ahí en el piso Textuales palabras ¡Gracias! ¡Gracias!